Clásico, puede haber, a ver, gustos, fanatismo por su hinchada, pero queda alguna duda de que este es el mejor clásico de Bolivia? Suelte vía uno. Colorido recibimiento. 40.000 espectadores. El estadio se vistió con los colores aurinegros y celestes. Bombas de estruendo, pirotecnia, humo, petardos que identificaron a la bandera paseña. Se entoró el himno boliviano, como tiene que ser para un clásico nacional, el himno nacional. Miren ustedes, habían tantas estrellas en el cielo. El recibimiento de Bolívar fue espectacular. Lo del Tigre, notable. Ingresaba The Strongers al campo de juego. Suelo para nuestros amigos de La Razón y Premium que nos pasaron estos videos. Te digo, ¿cuánta gente había en el estadio? 40.000 espectadores. Me conversaba con Lorena hace un instante. Ni los mineros ni los coqueleros juntos llenan el estadio este día. Ni el mejor concierto, ni el mejor concierto, ni llegando Madonna, Shakira y Bon Jovi juntos llenan el estadio. Esto es el fútbol. Eso es fútbol. Tan popular. Todos los estratos sociales, en la preferencia, en la general, en las curvas, todos. El corazón identificado con algún color, claro está. Claro que hubo un ganador. Claro que hubo un ganador. El fútbol. El espectáculo. Los hinchas. El fútbol boliviano. Se jugaba por algo. Mantiene la punta de la competición en este momento. El clasico boliviano. El superclásico nacional. El clásico más importante que tenemos en el país. Bien. Vamos a hablar del partido. Y déjeme hacer un par de puntualizaciones. Primeros 20 minutos. Así vamos con las imágenes. Primeros 20 minutos. Control y dominio por parte de la academia. Un par de acercamientos de Chico. El Pato. Su seda. Lo de Martins notable. ¿Sí? Bien. Primer acercamiento del Tigre. Gol. Segundo acercamiento. Penal en el área. Gol. 2 a 0. Al descanso. Segundo tiempo. No hubo reacción. De parte de Bolívar. Lo aprovechó bien de Strongers. Pero sabe cuál fue el error de Strongers. Sacar a Martín Pross. Dejas con un solo delantero en el ataque. Tiverio. Y le entregas el partido a Bolívar. Sobre el que estaba jugando bien. Tu. Con un buen primer tiempo. Reaccionado. Y saludamos a todo el país. Saludamos a todo el país. Gracias por estar con nosotros. Y reitero este par de conceptos. Empezó mejor Bolívar. El tire fue efectivo. Ganaba 2 a 0. Pero Bolívar hacía mejor su fútbol. Porque tiene jerarquía individual. Quizás no se lo refleja en lo colectivo. Pero basta que brille uno de los 11 jugadores. Y te marque la diferencia. Como el caso del Pato. ¿No? Que marcó dos goles. Y además se puso el equipo al hombro. Más allá de un gran partido que hizo Roberto Carlos. En la mitad del campo de juego. Leonel Justiriano. El desborde de Bejarán. El tire juega colectivamente bien. Pero Reitero se equivocó. El técnico se equivocó. Aunque decirlo. Quizás no era su intención. Obviamente. Sacar a Prost. No estuvo el Arturo Orellana. Y no fue Chura. El mejor Chura que vimos por ejemplo. Frente a Olvar Reddy. Y le faltó ese juego de conjunto. Y el control en la mitad del campo de juego. Le regalaron muy temprano. Claro. Con un 3 a 0. Hasta yo pensaría lo mismo. Si fuera entrenador. Le regalaron muy temprano el partido a Bolívar. Que reaccionó. Te empató. Te remontó. Y lo que hizo De Estrón. En los últimos minutos. Debía ser al principio del segundo tiempo. Pero más allá de todo aquello. Creo que la bronca más es del hincha Celeste. Que cree que merecía ganarlo. Con esa notable remontada. Al final se lleva el premio De Estrongas. No solamente con la recaudación. Sino que en este punto. Que lo mantiene puntero con 50 unidades. Y va segundo. Ova Reddy con 48. Y se queda con 47 puntos Bolívar. Vamos a la acción. Con todos los detalles que nos ha dejado. Este clásico. El clásico número 226. De la historia del fútbol boliviano. Y vamos a repasar imágenes. Tarde a casa. Ella estaba por dormir así. Escuchaba tu relato. Y los goles que llegaban. Y ya. Me quedé despierta. Y hay que ver. Con toda la adrenalina. ¿Sabes? El último. Ya era una previa para el clásico de la noche. El último golazo. ¿Cuánto habrá saltado Lewandowski para poder? De por sí a Lewandowski con sus 1.92. ¿Cuánto puede saltar? Pero es increíble cómo se impulsa. Parece un fenómeno. Es un avión, Robert Lewandowski. Increíble. Es un gran. Yo no le digo Robert Lewandowski. Este no sabe pronunciar. Yo le digo Robert Lewandowski. ¿Así es? No, es Lewandowski. Lewandowski. Yo le digo Lewandowski. Ah, por los goles que mete todo el tiempo. Muy bien. Muy bien, María. ¿Apellido? Borja. Bien. ¿Vamos a ver el clásico otra vez? Vamos. Vamos a ver el clásico, por favor. El ambiente del Estadio Miraflorino. Primero, el público realmente. ¿Hay dudas de cuál es el mejor clásico? No me respondas. Ya, listo. Para nada. No hay dudas. 4 a 4 en el partido. El estadio que reventaba la grada. Los colores sabrineros. Los colores celestes. Linda fiesta. Ahora me gustó que se organizaron bien entre gualdineros y los del Bolívar. Sí. Como pasó con López Reddy. Te dicen, puedes vender también las entradas en nuestras oficinas. Muy bien. López Reddy. Y el Tigre dijo también, Bolívar, podemos vender entradas para tus socios. También. Cenaron antes. Eso es bueno. Compartieron un momento. Hicieron un almuercito ayer. Almuerzo también. En la zona sur, un rico almuerzo. Riquísimo. El local paga. Paga la casa. Pagó el Tigre. No importa. El fútbol es eso. Es más allá de un resultado. Obviamente que todos quieren que sus colores ganen. Yo te digo, y vamos a ver el repaso del fútbol. Porque me están lloviendo unas imágenes. La gente que filmó desde las gradas. Todo el mundo registra en tus celulares. Bonito. Que te las voy a mostrar a mediodía. La gloriosa ultra sur. Se enteró el himno boliviano. Ajá. Como tiene que ser. Sí. Me parece muy bien. ¿No? Hay muy pocos jugadores paseños en los equipos. También hay que reconocer. Claro. Todos cantamos. 1 a 0. Ahí aparece. Eso, qué buen ritmo que me pone Rodri. 1 a 0. Venegas eleva atrás. El tiro de gira de Saucedo. Peloto en lo alto. Y aparece el central. Buen testazo. Parecido al gol de Levando. El antiguo. Sí, te digo. No es tan lejos. Te digo. Salvando las diferencias. Con el ímpetu sobre todas las cosas. ¿No? Claro. Segunda llegada del Tigre. Falta de Martins contra Triberio. Dejará dudas algunos. Pero bueno. El VAR le dijo al árbitro Gat Flores. Gat Flores. Primer clásico de Gat Flores. ¿Ah, sí? Sí. Y estuvo bien. Más allá de algunos errores de apreciación. Falta penal. Michael Ortega. En el partido frente a Ove la lanzó a la derecha. Entonces Correna dijo. Este le gusta lanzar a la derecha. No sé. Le cambió el palo. Y le lanzó a la izquierda del portero. Dos a cero. Los cerqueros estudian a los pateadores de penales. Sí, claro. Han tenido que ir. Segundo acercamiento. Vamos al segundo tiempo. De los pocos errores que tuvo Bolívar en la salida. Muy bien aprovechado. Guayar se la deja para Torres. Toma el impulso. Se tuvo confianza. Un telediriquido a tierra aire. Inatajable. Qué lindo. Ni cortó a la taja baixa. Sí, no. Sí. Tres a cero. Pero ya antes. Y ahí va un poco la observación. Para eso estamos. Que no podemos equivocar. Y había sacado a Prost. No sé qué Prost no está pasando. Bueno, por lo menos ayer en el primer tiempo no demostró un gran desarrollo. Pero si sacas un delantero, ¿qué te dice Bolívar? Bueno, está solo Triverio. Marcarlo solo y vamos adelante. No tenemos aquí más marcar. Listo. Ingresó Churro, Orellana. Nuestros chicos no están desequilibrando. No están en un buen partido. Están livianitos. Pero Bolívar, que ha dicho además un buen primer tiempo, unos buenos primeros 20 minutos, se va con todo. Cae Fernández saca rédito de ese balón sobrado. Y el Pato, que hizo su mejor clásico, hay que decirlo, Marca y les cuento. Había esperanza. Uno decía, 3 a 1 y sí, Bolívar va creciendo. Pero remontaron. Claro, ¿cómo puedes administrar este resultado? Ahí los cambios no funcionaron. Claro. No quiero decir si equivoco. ¿A qué debería jugar? Porque si hubiese ganado Bolívar, perdón, el Tigres, no estuviéramos comentando eso. Pero claro. No, lo tenías a Sotomayor. Ah, bueno. No debía sacar la Prost. Por ejemplo, no te voy a decir. Pon la Reynoso si quieres. Claro. Por último la tienes. Que le sacaron Rojas sin entrar a la cancha. Sí, sí. Porque a veces juega más desde la banca. Porque podría haber sido una de las posiciones. Y Bolívar insistía. Tiene buenas salidas por los costados. ¿Te das cuenta el mensaje que manda el técnico? Sacas a Guitián. O sea, sacas un defensor. ¿Para qué vamos a tener tres centrales? Si ellos tienen solo un solo atacante. Juegos con dos centrales, dos defensores. Vamos para adelante. Metelo a Ábrego. Y sumamos un delantero más al Pato y a Costa. O sea, la lectura, para mí, fue mejor de Sago. Tuvo una mejor lectura del partido. Ahora que hay jerarquía individual. Claro que en Bolívar sin Martín. Aquí no hubo falta. Saca ese cabezazo. Tres a dos. Mira el cronómetro. Jugaba en minutos de adición. Buena locura. Y no terminaba el clásico. Y todos estábamos jalando los pelos. El más nervioso del partido fue... Bueno, ahí está el arquero del Tigre. Estaba nervioso. No sabía ya qué hacer. Y después se armó el bolonqui ahí en el campo de juego. Con los reclamos de unos a otros. Por el festejo del Pato. Bacordano. Reynoso incontrolado. Ahí aparece Ábrego. Discuta primero con Valverde. Valverde que quiere tranquilizar. Venegas. Contra todos. El tema del autocontrol es difícil. Bueno, el partido estaba caliente en ese momento. Aquí no le va a dar bronca. Estaba ganando tres a cero. Y que te estén ganando después cuatro a tres. Por supuesto que sí. Y Bolívar quiere que termine el partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ritón. Pasale el video y a ver qué. Claro, claro. A ver qué sí. Expulsado a Villamil. Expulsado también. Para el siguiente partido, ¿quiénes no juegan? En el caso del Bolívar. No juega a la costa. Bien. Además, no iba a jugar a la costa por la convolución de tarjetas amarillas. No se jugaba a Justiniano con el tema de tarjetas. Enseguida lo confirmo. El Bolívar jugará de local frente a Nacional. Oh, Juan Nacional. Nacional. Y el tigre visita a la U de Vinto. Y en el último minuto del último segundo, la mano es evidente. Mira, lo ves tirado al piso ahí, el de zapatitos naranjas. Porque, ¿qué? Él es Fernández. ¿Sabes qué tocó con la mano? No reclama. ¿Tocé? Pero Chico estaba ahí. Sí. No, Chico reclama todo. Y aquí Triberio, si se quedaba parado Cordano, arquero y todo entró. ¿Te imaginas si la fallaba? El héroe hubiese sido Cordano. Ay. El héroe de la noche, ¿no? Y eso, eso no merita otra sanción. Lo que pasa es que después de la expulsión, ¿no? Hay un informe ampliatorio de los árbitros. Y esto puede ser, si te suspendían dos partidos por la tarjeta. Y esto puede ser, si te suspendían dos partidos por la tarjeta.